Rey del pop, volvimos a este segundo bloque del Diario 35 y estamos con muchos invitados. En el espacio del Diario 35 está Jorge con la agrupación de Barrios Unidos y Autoconvocados que van a explicar un poco cuál es la situación que ellos están viviendo y que venimos tratando de hace varios días en Diario Sonda con respecto a la cuota y la nueva valoración del IPB en estos segmentos. La visita, la grata visita justamente de la agrupación Barrios Unidos y Autoconvocados en este momento tenemos a Roberto Pérez que es un representante del Barrio Uta del departamento Posito y Miguel Lara que es el conjunto uno de Capital pero también lo tenemos por ahí escondidito que lo acompañó justamente a Sergio Morales que también viene acompañándolo justamente para no dejarlo afuera de la entrevista que pertenece al Barrio Margarita Ferrada Bartol, también el departamento Posito. Perfecto. Pérez, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen a través de esta agrupación que tiene que ver justamente con el tema de la cuota, de algunos artículos que no les convence? Bien, buenos días de todo y sí, nosotros lo que apuntamos realmente es no derogar la ley pero sí modificar el artículo 33 que es donde incluye los coeficientes UVA y coeficientes de valor salarial, el SER que es del precio del consumidor que realmente hoy por hoy lo están viendo, es peligrosísimo y no entiendo cómo lo han puesto en práctica el año pasado que es cuando empezó esta debacle de inflación terrible, realmente no lo entendemos. Y lo que vemos que están poniendo partes, quieren sacar una resolución y la resolución no es más que una ley, aquí lo que hay que modificar es la ley. Nosotros, todos los barrios que estamos, incluso que hay gente que son aspirantes a vivienda entendemos que la cuota debe aumentar, debe actualizarse y queremos pagar pero con reglas claras, accesible a nosotros y también para el gobierno. O sea, yo entiendo que el IPB, entendemos todos que el IPB muchos años perdió plata con la ley vieja y lo acepta. Sí, hay muchos barrios viejos ya que la cuota, por ejemplo, en el departamento oposito justamente hay casas que se están pagando 66 pesos. Entonces, ustedes entienden, son conscientes de que sí la casa se debe pagar pero teniendo en cuenta también los ingresos de cada una de las familias. Exactamente. Porque hoy por hoy, como está la situación económica, la inflación, el dólar, se hace muchas veces imposible pagar. La intención de ustedes es pagar, pero una cuota que puedan pagar justamente cumplir con el IPB para que siga la construcción de viviendas. Exactamente. También pretendemos, o sea, comprendemos que hay que actualizar la cuota pero también comprendemos que no debe ser ante un índice que no es compatible con el espíritu del IPB que es solucionar la situación habitacional de los provincianos, en este caso de San Juan, pero no es un problema de San Juan nada más, es un problema que está en Mar del Plata, en varias provincias del país. Y bueno, en lo que respecta a lo nuestro, hay que decir que bueno, sí, el gobierno ha ido a los barrios, está yendo a los barrios para informar a la gente, pero la informa media porque les dice, les hace un planteo de que va a haber flexibilidad en el pago de las cuotas, que si no pueden pagar los 3.600 que le ha venido a la mayoría, se la reducirían a la mitad prácticamente, 1.875 pesos, más o menos ese sería el piso, según el señor Jimeno, que es el subinterventor del IPB, y con ese planteo un poco convencen a la gente, pero como dice Roberto, el problema de fondo se soluciona modificando el artículo 33 de la ley 1806 que fue la que sancionaron el año pasado. Si no se soluciona eso, seguimos en conflicto, y no le conviene al Estado que nosotros hagamos juicio, porque lamentablemente las leyes no son retrospectivas, no se pueden aplicar a varios que han sido entregados, la mayoría de los que estamos reclamando somos anteriores a la ley. Entonces, también hay que decir que nosotros somos 3 los que por ahí estamos dando nota y tratando de difundir esto para que la comunidad sanjuanina sepa de qué se trata, porque no solo pedimos por nosotros, sino también pedimos por los que van a venir, porque hay muchos que alquilan y dicen que ellos están dispuestos a pagar 3.600 pesos, que ellos no se fijarían, que ellos pagan 8.000, 10.000, pero también estamos defendiendo la postura de ellos, porque algún día ellos van a ser beneficiarios. Las realidades son totalmente diferentes de una familia a otra. Yo quiero agregar algo a lo que dice Miguel. Si bien el gobierno o la ley dice que si la cuota supera el 20% del ingreso familiar, se va a adecuar la cuota a ese ingreso, pero le aumentan años. Pero ese ingreso, que el mínimo es 1.875, le siguen aplicando el UBA. El UBA, claro. O sea, que va a llegar un momento que van a tener que volver a hacer otro plan de pago. Y te digo por qué. Recién fuera de cámara lo decíamos. La ley dice que si el UBA supera un 10% el coeficiente salarial, se congela la cuota. Pero si vos te vas al año pasado, la diferencia salarial con el UBA fue del 7%. O sea, que 7% más de lo que vos cobraste, del aumento que tuviste. Entonces, hasta lo que podemos pagar, va a llegar un momento que también vamos a tener que pedir un plan de pago. Y lo otro, algo muy simple. Y lo planteo siempre como ejemplo. Yo tengo ya casi 60 años. Si yo tengo que ir a pedir un plan de pago, me lo duplican a 30, voy a tener 90 años, Jorge. Claro, lo van a tener pagando nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Te das cuenta? O sea, no tiene relación. Entonces, por eso le pedimos al gobierno... Hemos tenido dos reuniones con el gente del gobierno. Creo que le ha dicho el gobierno. ¿Qué respuesta le ha dado? Nada, que esta ley es lo mejor que nos podría haber pasado. Y la realidad del país nos lo demuestran. Nos plantea Gatón y que no podemos ser pesimistas, que Argentina alguna vez tiene que acomodarse. Pero no podemos estar esperanzados en eso. Chile es más serio que nosotros. Tiene una inflación del 0,20. Nosotros se nos dispara en cualquier momento. En cualquier momento, ya estamos en 40 y pico. No sé los años tuyos, pero yo vengo desde la época militar y he vivido todos los procesos hiperinflacionarios. Sí, sí, más o menos debemos ser de la misma categoría. Entonces, no me vengan a decir que esto va a cambiar. ¿Sabe cuándo va a cambiar, Jorge? Cuando los políticos se dejen hincharlas. Sí. Hablando así, medio entre casa. Ustedes me dicen que han hablado con Gatón y han tenido la posibilidad de llegar justamente a hablar con el gobernador. Sergio Villano, han pedido... Esa es la pata de la mesa que estamos buscando tener porque, justamente, muy buena su pregunta, Jorge, porque, en verdad, lo que pretendemos es que la Cámara de Diputados también nos atienda, a su vez el gobernador, para planteárselo, porque este problema hay que resolverlo de fondo. No es un problema para ponerle parche. No, no. Es un problema que nos va a llevar, indefectiblemente, a ser morosos. Y no es lo que queremos. Y si ellos quieren seguir contribuyendo con el dinero que aportan todos los beneficiarios, todos los que somos ya beneficiarios, tienen que darle un mecanismo que se actualicen las cuotas bajo una normativa convencional. Sin embargo, ellos están yendo a los barrios y están diciendo, mire, les vamos a dar las dos opciones. La opción anterior, la vieja opción de pago o la nueva. Pero no les conviene la vieja, no les conviene la vieja, pero no dan las razones del por qué no les conviene. O sea, a toda costa quieren hacerle creer a la gente que la nueva ley ha sido pensada para beneficiar al adjudicatario. Y nosotros vemos que no es así. Que es una ley que convierte al IPB en un ente recaudador y en una financiera, para financiarles, valga la redundancia, las futuras viviendas a los futuros adjudicatarios. O sea, ese es el problema. ¿Ustedes que son de diferentes barrios de las cuotas, ¿es más o menos igual o hay diferencia? Sí, claro. Todas sobre los 3.000 pesos. Claro, 3.500, 3.800. La diferencia radica. Un ejemplo, nosotros somos de la que compramos la carpeta de la CGT o de un gremio. Ah, de un gremio. Compramos el terreno. Entonces nos achican los años de plazo, pero el promedio es ese. Hay otros que le duplican, en el caso del conjunto de él. Pero todos rondan eso. Y vuelvo a insistir, el tema no es la cuota en sí, porque mucho la podemos pagar. Es el sistema. Claro. Es este coeficiente dañino. No quiero ir tan lejos, pero todos los días estamos viendo los medios nacionales. El crédito UBA, a nivel nacional, tiene más de 42.000 familias en situación de remate o cesación de pago. No nos damos cuenta. No entiendo por qué este gobierno justo el año pasado se le antojó poner esto. Cuando a nivel nacional, hoy en día, la oposición, que está el señor senador, hermano del gobernador, han presentado un proyecto para pelear este tema del UBA. Darle posibilidades a las familias que puedan luchar. Entonces, esto en vez de ser realmente un sueño o un regalo o el deseo... El anhelo de perder la casa propia va a terminar siendo un problema para todos los que reciben la casa. Y te agrego la otra, que también, está bien, de última es discutible. Nos llaman para hacer una escritura. Nos quieren escriturar a casa. Pero tenemos que ceder la hipoteca al IPB. O sea, que si nosotros... O sea, si no pueden pagar la cuota, van a terminar pagando la casa. Es perdiendo la casa, claro. Es absurdo. Entonces, ¿dónde está lo social del IPB? ¿Dónde está el beneficio para el adjudicatario? Realmente, no entendemos. Bueno, ¿cuál va a ser ahora de aquí más los pasos a seguir por parte de ustedes? ¿Van a seguir convocando a vecinos, barrios? Justamente me decía un comentario que va gente del IPB a proponerles en formas de pago. Ustedes también están visitando los barrios para que la gente no se deje engañar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los referentes. Porque justamente recién quise decir eso. Que nosotros somos por ahí los que estamos dando un poco la cara. Pero detrás nuestro, al lado nuestro, está cualquier cantidad de gente que son referentes de Barrio. Porque acá no hay un solo líder. Las decisiones las tomamos entre todos. Y estamos buscando poder juntarnos con el presidente de la Cámara, el doctor Lima y el doctor Sergio Uñac. Para hacerle un planteo y ver qué nos proponen ellos. ¿Y cómo sigue esto? Y lamentablemente seguimos con las manifestaciones que por ahora son los viernes. A las 19.30 hoy tenemos una manifestación en la Plaza 25, siempre pacífica, tratando de dejar que circule la gente. Salvo que se junte mucha gente y por ahí damos un par de vueltas a la plaza. Pero tratamos de no molestar a nadie porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer piquetes. Somos personas de trabajo. También vamos a poner el sábado, a partir del sábado de mañana, vamos a poner una mesita en la Plaza 25. En forma, para informarle a la comunidad más que nada. No como protesta, pero sí para informar. Y bueno, de hecho también les agradezco a ustedes que nos den este espacio para poder enterar a la comunidad sanjuanina de cuál es la problemática que es hoy y que se viene. Porque si no se modifica ese artículo, desgraciadamente estamos en un grave problema. Bueno, gracias Miguel, gracias Roberto. Las puertas de Canal 35 están abiertas para cuando ustedes decidan volver. Para ver si ya tenemos unas respuestas favorables justamente a sus necesidades. Muchísimas gracias, Jorge Artuzón. Muy amable y muchas gracias. Marita, volvemos con vos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, aquí ya escuchamos entonces parte de la problemática, por lo cual el IPB ha salido a los barrios a tratar de explicar cuáles son las herramientas que la ley, como ellos denominan, sí, les está dando la posibilidad también para pagar sus viviendas. Vamos a hacer un pequeño corte, Jorge, porque ¿sabe quién ha llegado por estos caminos de Diario Sonda? ¿Seguimos teniendo visita? Sí, seguimos teniendo visita. Llegaron nuestros compañeros.